Muchas gracias, señor presidente. Buenas tardes, señora Lorenzo. La pregunta que le formulo está registrada el 11 de octubre del año 2013. Lo digo para que se contextualice la fecha en la que se formula y las decisiones que, posteriormente, lógicamente, la consejería, en la que usted todavía no era responsable, adoptó. En este sentido, y a día de hoy, la pregunta que le formulo es la siguiente. A cuánto asciende la deuda que nos deja esta empresa, la situación en la que quedan los trabajadores y la gestión, si ha sido asumida íntegramente por el Servicio Murciano de Salud. Muchas gracias.